El equipo de CNN en Español Sucediendo en el mundo a nivel político, económico, cultural, social Un lugar para conocer la tecnología hoy que será nuestro futuro Definitivamente de las cosas que más atesoro es que puedo hablar con total franqueza Porque cada cosa que aquí se hace, se hace sobre todo pensando en la gente Una enorme libertad editorial y creativa para poder crear documentales, especiales y segmentos Dos décadas cubriendo los eventos más importantes de la historia Son ya 20 años de CNN en Español como uno de los referentes periodísticos más importantes de toda la región latinoamericana Venciendo la censura con objetividad, con compromiso, con ética y con transparencia La precisión y el contexto son requisitos permanentes que enaltecen este oficio Y para mí eso es lo que significa ser un corresponsal de CNN 20 años de ser la última línea de defensa de la libre expresión y del periodismo La mejor información, la más veraz y en el momento oportuno Ser parte del 20 aniversario de CNN no solo es una celebración Sino haber cumplido uno de mis más grandes sueños Y un gran compromiso con la verdad es que me siento muy honrada de ser parte de su aniversario número 20 Gracias CNN por permitirme formar parte de la celebración Muchísimo agradecimiento a todas las personas detrás de las cámaras Que hacen posible que nosotros podamos informarles a diario Y mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que han hecho posible que CNN en español cumpla 20 años A todos ustedes, a nuestra audiencia, que nos apoyen con su sintonía, que nos permiten entrar en su casa Fuerte abrazo Felicidades a CNN en español en sus 20 años El 20 aniversario de poder darle la mejor información al público y que viva la noticia Sin duda, vamos por más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!